Y prepárate a bailar clásicos de los 80 y 90, maestro, cuando quieras, 3, 2, 1, ¡Vaya! ¡Que abuela esta música! ¡Quiero verte en la pista! ¡Si eres pecano, quiero verte en la pista! ¡Bailando y gozando! ¡Que abuela esta música! ¡Quiero verte en la pista! ¡Gracias! 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 ¡Es el sonido pacífico, no hay! ¡Calle de policía, fin de semana! ¡Sale, pato! ¡Sube, sube, sube! ¿Dónde está la vieja guardia? ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos a gozar que comercializa música! ¡Medicidad, sí señor! ¡De la buena! ¡Sube, sube, sube, pato, mix! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!